Hola, hola, ¿qué tal? Crimen, mis amigos y viajeros y viajeros de corazón Interrumpo el video rápido para decirles Que me vayan a seguir a Roblo Sí, 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 sí Es completamente gratis Y les voy a estar solicitando a seguidores y suscriptores Solo a seguidores y suscriptores ¿Qué esperan? Vayan a seguirme en Roblo Link en la descripción, link de mi perfil en la descripción Vayan a seguirme Hola, hola, ¿qué tal? Crimen, mis amigos y viajeros y viajeros de corazón Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal Y antes de comenzar, les quiero decir que ya se estrenó El video de agua oficial en este canal Versión Roblox, versión Ufa Que eso voy a dejar Lo pueden ir a ver, está en el canal Ya tiene 300 visitas, muchísimas gracias por el apoyo Y ahora sí, hoy venimos con un super video Pero antes un saludo a Nacho J Pro Creo que era así No estoy muy seguro A Nacho J Pro 7178 Así que un saludito, un saludito Y ahora sí, vamos con este videazo Y bueno, bueno Hoy venimos a hablar de una nueva actualización Que se viene a Atom Y se ha estado filtrando fotos y todo Así que aquí les voy a dejar una recopilación de la foto Interrumpo el video rápido para decirles que ya está la venta mi camisa chicos Si la quieren ir a comprar, vayan a comprar Si no la pueden comprar, denle a favoritos Además les quiero decir que se suscriban a todos los canales del team Aquí se los voy a dejar A todos los canales del team Los suscriben a DJ Plus y Chris A todos los canales Y además de eso, una cena a mi grupo de Roblox Donde voy a estar dando Roblox Todos los días Voy a estar dando 5 o 10 Roblox A suscriptores solamente Así que si ustedes quieren participar Y ganarse unos Roblox 100% gratis Vayan a una serie Todos los links de todo va a estar en la descripción Así que vayan rápido Y ya, 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 ya Vayan allá Ahora si, vamos con este video Vamos allá Vamos a darle Bueno, y como ya vieron en la foto Es como una actualización de vaquera Pero si escuchan ruidos Que mi hermano está viendo una película otra vez Ya en otro video había dicho lo mismo Y bueno, si ven Es como una actualización vaquera Y yo quiero que salga Esto sería como una nueva ciudad En mi opinión Yo creo que sería una nueva ciudad Pero bueno No sé que ustedes opinen Si sí o no Pero yo opino que sería una nueva ciudad Y aquí les voy a dejar las fotos De todos los ganadores del sorteo Para los que no sepan Quienes ganaron Y quienes no ganaron Aquí les voy a dejar una foto De todos los ganadores del sorteo Además de esto Todavía no se vayan Que hay más noticias Sobre esta actualización Bueno, aquí les voy a dejar la foto Felicidades a todos los ganadores que ganaron Los felicito Muchísimas felicidades Y si llegamos a los 5 meses Que ustedes Voy a hacer otro sorteo Así que suscribas en todo Compartan el canal Compartan el exterior Y ahora si Vamos con la segunda noticia Chicos y chicas Y es que además de eso Se está filtrando Que viene caballo Y cosas Más cosas de vaquero En esta actualización Así que es lo más posible Yo he visto Como ven en estas fotos Hay como una carretilla Todo el mundo dice Que con el caballo Se va a poder montar Esta carretilla En mi opinión Puede ser que sí Y puede ser que no Pero bueno Esa es mi opinión Ustedes comentenme su opinión Y ahora si Hasta aquí este video Bye bye Chau Chau ¡Gracias!